El tema de cuidarnos, de seguir entrenando o de seguir manteniendo los hábitos saludables en vacaciones es un tema así un poco controversial, la verdad, y tiene mucho para hablar sobre ello. Yo voy a empezar exponiéndoos mi caso. A ver, yo hago atletismo, como muchos sabréis, y lo que pasa en atletismo es que tampoco se puede descansar, porque al final cuando tenemos nuestro pico de forma estamos muy fuertes, pero ¿qué pasa? Que atletismo es un deporte que o trabajas y sigues entrenando y te sigues manteniendo, o en cuanto vuelvas a la vuelta es muy difícil coger ese ritmo, así que hay que intentar mantenerse en verano, por lo que hay que intentar entrenar por lo menos 5 o 6 días a la semana, meter bastante rodaje, meter bastantes kilómetros para después, cuando ya vuelvas a hacer cosas con intensidad, empezar fuerte y alcanzar rápido ese punto de forma. Ahora bien, ¿qué pasa para otros deportes? ¿Cómo nos mantenemos en vacaciones? ¿Hay que seguir entrenando o es mejor parar? ¿No pasa nada por parar? ¡Vamos con eso! Pues a ver, en vacaciones al final es lógico que nos saltemos la dieta, que no entrenemos tanto como nos gustaría. Yo en mi caso ahora estoy en Málaga, veraneando, y tengo la suerte de que mi tía tiene aquí una casa, por lo que al final siempre compramos comida para hacer en casa, no vamos a tantísimos restaurantes y nos tiramos aquí mucho tiempo, así que no es como que me vaya de vacaciones como hay otra gente que igual se va una semana a un hotel. Vale, vamos a ponernos en el caso de eso, de una semana. Yo os voy a dar algunos truquillos o algunas cosas que yo haría, por ejemplo, no, lo primero deciros que, como ya sabéis, yo hago atletismo, lo acabo de decir, y a mí la verdad es que me encanta una cosa cuando voy a algún sitio y es correr. Por ejemplo, hace poco estaba en Guadalajara, y yo el correr, después meterme en la aplicación para correr y ver que tengo una carrera en Guadalajara, eso me encanta. O sea, que siempre que voy a algún sitio, ya sea a Málaga, ya sea a Valencia, ya sea al pueblo, siempre me encanta hacer carreras por ahí, descubrir sitios, ver cosas nuevas. Así que yo, por ejemplo, mi ratillo de correr casi siempre me lo tengo ahí pendiente y casi siempre salgo un ratillo a correr. Por ejemplo, a ver, también en vacaciones es como que es más fácil hacer actividad física. Yo lo que os diría es si tenéis tiempo, si podéis levantaros antes que la familia o que los amigos o si tenéis un ratillo podéis entrenar, pero si no, no pasa absolutamente nada. Tampoco es necesario meter tanta intensidad ni decir, uff, hoy no he entrenado y que se te vaya la cabeza. Ya está, si en una semana no entrenas y te saltas de vez en cuando la dieta no va a pasar absolutamente nada. De verdad, nada. ¿Qué pasa? Que si tienes la oportunidad de entrenar, tienes la oportunidad de tener un gimnasio en el hotel, tienes la oportunidad de salir a correr y tienes tiempo, pues yo diría que saliese. Yo en mi caso, por ejemplo, saldría. Por ejemplo, también en vacaciones lo general es andar más, es caminar más, es moverte más. Si vas a la playa es bajar a la playa, subir otra vez a casa. Si vas a hacer una visita guiada es caminar durante toda la visita guiada y cosas así que al final eso es actividad física que se va sumando a lo largo del día y eso es considerado como deporte, obviamente. Por lo que tampoco hay que darle tanta importancia a hacer otras cosas. Yo soy de los que me gusta tener mi ratillo para destinarlo al deporte y después si vamos a un sitio nuevo ya conocerlo o por la tarde hacer otras cosas. Tema alimentación. Es un poco también difícil, pero al final también hay truquillos o cosas que pueden ayudarnos a controlar la alimentación. Por ejemplo, siempre la comida casera, la comida que tiene en casa va a tender a ser más saludable que en un restaurante o por lo general va a ser así. Pero también hay truquillos. Bueno, yo os voy a volver a poner mi ejemplo. Estoy aquí en Málaga, en la playa y al final en cuanto a la alimentación también hay distintos tips porque es normal que nos saltemos la dieta. Después de este vídeo haré una conclusión para que entendáis más o menos todo lo que quiero decir. Pero hay consejillos. Por ejemplo, yo estoy ahora en la playa. En la playa vamos a un chiringuito y lo lógico es comer pescado. ¿Qué pasa? Que tú por ejemplo puedes pedir el pescado y lo puedes pedir rebozado o lo puedes pedir a la plancha. O sea, ahí hay la elección de lo que pides, lo que intentas pedir, reflexionar un poco sobre qué estás pidiendo porque puede haber alternativas mucho más saludables. Por ejemplo, yo me pido un gallo. Pues el gallo lo puedes pedir a la plancha y normalmente casi todo viene con patatas. Pues en vez de patatas le puedes decir al camarero, por favor, en vez de patatas puedes ir con un poco de ensalada. Si te traes o estás cuidando la alimentación, estás comiendo saludable y estás comiendo el pescado que es plato típico de la zona. Ahora bien, yo que sé, también hay en sitios que hay comidas típicas que no son saludables. Por ejemplo, te vas a Inglaterra, el fish and chips. Pues al final el pescado está rebozado y las chips están riquísimas. Pues en ese caso no va a pasar nada. Es decir, tampoco si hacemos excepciones o aquí en mi caso hay una heladería que hay unos helados riquísimos que no he visto mejores helados. Pues todas las noches no, porque yo hay que intentar tener un control. Pero de cada semana comerme un helado por la noche pues no va a pasar nada. Y me lo como tan a gusto, me toma el capricho y todo genial. Por lo que yo diría de eso, intentar ser coherente con qué comemos, si hay alternativas saludables a hacerlas. Pero como reflexión de este vídeo, me encantaría deciros que si os vais, por ejemplo, una semana de vacaciones, dos semanas, incluso algún fin de semana no va a pasar nada. Si podéis seguir intentando comer saludable y mantener la alimentación y entrenar, está perfecto. Pero si no, de verdad que por una semana no pasa absolutamente nada. Por lo que eso es como conclusión final. Si es por ejemplo un mes, no. En un mes hay que intentar tener control, hay que intentar sacar nuestro tiempo para entrenar y en la medida de lo posible comer saludable. Pero si os veis una semana, una semana sin entrenar no va a cambiar nada. Una semana comiendo mal no va a cambiar nada. ¿Que es mejor intentarlo y que se puede? Sí. Y yo creo que hay muchas alternativas, como lo del pescado, como lo de caminar más, como por ejemplo ir a la playa y en vez de estar tres horas en la orilla sentado o tumbado bajo la sombrilla, nadar un poco, hacerte un pique con tu madre o con tu padre ahí en la orilla haciendo flexiones, haciendo unas rutinas abdominales. Hay cosas así, pero que por una semana no pasa nada. Si podéis mantener los hábitos saludables, intentar comer bien y tal, está genial. Y cuando volváis a hacer deporte o cuando volváis a hacerlo todo bien, no os va a costar tanto como que si lo habéis dejado toda una semana. Pero que, hey, tranquilidad, estamos de vacaciones. Por algo se llaman vacaciones. Y ya durante el año volveremos a comer bien, a entrenar a tope y hacerlo todo bien. Así que nada, de las vacaciones a disfrutar. Pero eso, si se puede hacer las dos cosas, pues mejor que mejor. Y si no, pues nada, ya habrá tiempo más tarde. Y bueno, finalmente, no sé si os gusta este tema. Si queréis que pueda hablar o que intente buscar más truquillos para intentar mantener buenos hábitos en verano, me lo podéis poner por los comentarios. Si queréis que trate algún tema más de, por ejemplo, mi rutina en verano o cosillas así, también me lo podéis poner perfectamente. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros. Un like también me ayuda muchísimo. Si lo compartís, pues más aún. Y poco más. Que espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta luego!